yo te quiero mucho sabias que yo te quiero bastante yo te quiero bien hijo yo te quiero mi manera mucho papá que quiero a su manera mucho papá lo golpea le da unos cintazos pero yo no te pego ni nada te trato bien al contrario ahorita que estamos en el aire me dice papá ya estamos en el aire ya estamos en vivo ya estamos grabando para porque si no la gente va a decir ya estamos grabando hijo que no me dijiste mira ahí dice que ya estamos grabando muy lavando ya y tú no me habías dicho si la gente de su papá quiere mucha boli bueno vamos vamos a checar los regalos primero antes de que manden los saludos bueno antes manda los saludos a quien iba hace rato fui a la tienda me lleve a mi niño y la señora la dueña de isla de abarro como se llama miscelánea piolín verdad la tienda se llama piolín que te regaló la señora de piolín le regaló esto al boli que te iba a ver se llama monica monica que te dio monica ver vamos a entrevistar al bolis está muy agradecido con la señora monica de la tienda de lavarrotes que le regaló que te regaló a ver dime a ver me regaló este jugo y este sacapuntas y este pegamento y este lucas y estas burbujas y estos colores bueno entonces pues muchas gracias señora monica de la tienda de piolín muchas gracias señora monica si estoy viendo este video ah bueno ahora si vamos a bajar los juguetes que para que vean que es lo que voy a dar este es el estereo de carro es de una camioneta se lo voy a regalar este es un fantasma ven hijo para que me tomes el video agárrame el celular así 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 ahí está esta es una bocina esta bocina me dijo el señor de el que me puso el estereo del carro anda como en 600 pesos sirve para tu carro para que se lo pongas a tu carro esta la quería vender pero a lo mejor la voy a regalar entre mis suscriptores quien comparta mi página hay 7 personas que están viendo el video ah bueno miren esta es la bocina que voy a dar es como un bajo bueno se lo pone a tu troque a tu carro y te jale con ganas vende por acá es este es el estereo este ahí está el estereo es para una camioneta lo que ustedes le quieran poner voy a estar voy a bajar los juguetes aquí estos vamos a ver está bien pesado de quienes son vamos a dedicar los juguetes a ver esos juguetes de quien estos son los que yo voy a regalar el día 24 hijo a ver voy a dar este regalito es una flecha un soldadito para los niños es como para 5 años 7 años una pelotita era la pelotita así 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 quédate así hay que quédate así voy a regalar este voy a regalar la serpiente voy a regalar este transformer voy a regalar esta puchita voy a regalar esta zonacita que tengo suerte voy a regalar este es como una de esas de bombero voy a hacer mi suerte voy a hacer todo lo que voy a dar voy a hacer esta cámara esta es una cámara valorada de 1500 pesos cheque de puro fierro tiene vía infrarrojo tomando de circuito cerrado es marca KSE esta cámara es cara no crean que es camarita barata la quiero regalar el día 24 solamente hay que compartir compartir es cámara de verdad toma las 24 horas esa cámara ah esta plancha también esta es una plancha con AI marca Coginar vamos a abrir aquí está así bolis así que así esa plancha checa lo que hace esta le puedes poner esto se la pone con esa con esa para que enchines el pelo con esa puedes broncharte el pelo así tiene muchas funciones la quiero regalar a la persona que comparta lo que es mi canal y mi página y me diga Jeko yo te compartí bastante ya me enseñan lo que es cuántos señales suscritos y yo te voy a regalar esta plancha y aparte es como para chinos esto se la pones aquí también y no sé para qué pero ahí tiene muchas funciones checa eso se pone aquí y eso así y te empiezan a dar chinos vueltos vueltos o algo así así que también tiene esto yo no sé yo no soy mujer no sé para qué se ocupa esto pero voy a regalar esto esto también le pones esto así así aquí le pones el pelo me imagino te pones el pelo aquí y te das vueltas 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 aquí es la que voy a estar regalando el día 24 y tiene esas cositas ah ya sepa que es hijo se pone así y ese se pone así y te da vueltas ahora soy un buen reportero si eres un buen reportero a ver esta es la plancha para que te hagas el escena como doña Florina así con esa cosita te des vueltitas voy a guardarla aquí así que a ti vamos a guardar eso aquí para que la gente vea que todo lo que estoy haciendo es lo que voy a estar regalando siempre y cuando me digan ah yo jacob yo para compartir tu página soy tu fan alguna cosa se toma la foto conmigo contigo también hijo si es que vas a ser 24 también vamos a regalar a esa jirafa y a ese perro si y también cheque el voltero para acá como aquí voy a regalar este a las personas a una mujer que haya compartido mucho mi canal de youtuber y mi página y esta cámara también esta cámara para hombres y mujeres para que le sales en tu casa tiene la de estas las entradas y es estéreo para el carro para la camioneta que realmente pasa una camioneta y no tenga estéreo tiene mp3 y es de disco es original original y esta bocina esta bocina es como para un bajo de un carro o algo así está padre ya dicen que vale como 600 pesos más o menos fue lo que me dijo la técnica del técnico la auto estéreo este esto la jirafa estos juguetes esta esto no sé que sea es como que es esto es como una bolsa o algo que se pone en las mangas aquí son las famosas mangas te ponen la manga y te luzca bastante esta en la manga soldados juguetes para que tengan una idea de lo que voy a estar repartiendo el día 24 aretes todos los aretes te los puedes ganar tú son aretes tienen muchos aretitos es un rompecabezas de rapucero como se llama hijo si y es de que voy a regalar bueno este también para los niños para que le metan los cuadritos aquí es regalado todo esto es regalado lo que voy a dar aquí están los bichitos los famosos bichitos checa si de plástico a ver que más hay también esa pistolita esta es la que voy a estar dando ahí vamos a checar como es la pistola es nueva tiene su burbuja mira esta también se la va a ganar un niño se la pones aquí y empieza a tirar muchas burbujas está chida la pistola cuenta con cuenta con dos de burbujas dos de estas de burbujas para tus niños vamos a guardarla aquí vamos a dar este perrito este si paraís vamos a dar este este estos son como rompecabezas rompecabezas de madera nadie de madera de los buenos valen como 100 pesos más o menos esos 80 pesos pero está bien lo bueno es que alguien se saque ese para que se lo saquen sus niños de pura maderita acá hay otro tren de pura madera también es un tren diferente vemos las famosas arañas creo que estas se hacen grandes la mesa es al agua y se hace grande grande lo que es la arañota ahí sale mi niño viendo todo lo que hay ese le pones una liga hijo y pum también voy a regalar una gorra esta gorra la voy a regalar también de Jacob HP quien si quiera regalar la gorra nada más comparte mi página comparte youtuber y ya no me monetice más voy a hacer gorra para repartir gorrita esas gorra Jacob HP y voy a estar dando cosillas poco a poquito así cosas a cosas este barco también es un barco bueno también ese barco se va ese barco también se va también bolito vamos a regalar bolito te vamos a regalar te vamos a regalar a la botella mejor a la botella aguacen hijo vamos a regalar esta ranita ojona también bendigo ya vamos a despedirnos ven más de eso se trata de otra ven otra vez mandale saludos a quien te dio a quien te dio eso bonito porque esas cosas como quien te la dio Mónica 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 hay una persona nada más está viendo bueno pero ahorita lo van a compartir más bueno te lo dio Mónica saludos para Mónica la que es la dueña de la tienda de Piolín saludos para Mónica que es que es la la dueña de la barco de Piolín la dueña de la tienda de el ¿cómo era? Piolín hijo bueno ahí está los obsequios que le dieron al niño y ahí está todo lo que voy a estar dando si viene eso se va a ir este monito de peluche se va a ir este también una almohada de un perrito esta almohada de preciosas así va a quedar un wow 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 a quien se quiere ir también se va a dar este osito Ted ese es tuyo ay hijo también entonces no el osito no lo confundí con un regalito para ese no ¿verdad que no? porque ese tú cuando tú eres un bebé ¿verdad? si yo te lo como cuando eres un bebé chiquito que usaba español si bueno despídete adiós a todos adiós a todos el día 24 en la plaza principal hijo a las 4 la voy a estar poniendo los regalos si quieres si puedes ir adiós 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 a todos